Llegó, llegó el final final de Romina Poderosa, esta telenovela que ha atrapado noche a noche a los televidentes. Ya vimos el triste desenlace de Sergio. La verdad, no esperábamos que muriera de esta manera. Fue muy triste e injusta la muerte de Sergio. Ahora Romina quedó sola y está buscando la manera de capturar a Virginia, la responsable de la muerte de su padre. Menos mal, antes de morir pudieron hablar. Él le dijo que no había querido llevarle a ella porque veía que su hermana necesitaba más protección, en cambio Romina se veía más fuerte. Romina, por su parte, está muy empeñada en encontrar a Virginia como sea, así que se irá a la casa de donde tienen a la mamá de Virginia a pedir información. Virginia está desesperada. Lo más probable es que esta noche puedan capturar a Virginia. y ya estamos en la recta final de esta telenovela. Y Virginia muy pronto tendrá que pagar lo que hizo. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.